Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes queridos auditores Bueno, nuestro invitado de hoy es Jaime Ramón Lorca González Él es actor, es dramaturgo y director de la compañía Viaje en Móvil Es fundador de la compañía de teatro La Tropa Impulsor y coordinador del Centro de Investigación Viva Z Que está dedicado a la creación y desarrollo del teatro de animación en Chile Ha recorrido Chile y el mundo con sus obras Actualmente desarrolla junto a su compañía el proyecto Anfiteatro Bellas Artes Dedicado al teatro de las marionetas Muchas gracias Jaime por aceptar esta entrevista y bienvenido Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación a este lugar tan bonito también y tan soleado Jaime, las marionetas Las marionetas y los muñecos ¿Qué han significado en tu vida? Se transformaron en mi trabajo Y se transformaron en amor también Mira, nosotros llegamos a las marionetas No desde el... Como llegan los titiriteros Que en general son artistas, artesanos Que confeccionan sus marionetas Sus títeres Y presentan show Generalmente en la calle Nosotros Llegamos a esto por el teatro Y por una razón Económica Porque faltaba un actor para una escena Y así es como Generalmente Entran las marionetas Al teatro Yo diría que es Por una razón Esta compañía tiene tres actores Y hay cuatro personajes en escena Así partimos Así partimos Y el cariño viene después Porque el asunto es bien misterioso Con el tema de las marionetas Porque están muertas Y porque lo que nosotros hacemos No es un trabajo de titir Es decir, es un trabajo de interactuar Con la marioneta Es decir Por ejemplo, en una obra Yo tengo una marioneta que es Otelo Que la muevo Que la hago actuar Que le doy la voz Que le paso una mano Para que también Tenga un brazo Pero a la vez soy Yago Que es el personaje Que mete el veneno Que intriga A Yago El antagonista Entonces son dos Es algo que está muerto Ahí en escena Y alguien que está vivo Comunicándose Comunicándose Entonces eso Es muy bonito Y todos lo hemos hecho Las niñas con muñecas Los niños con camiones O con un palo Y haciendo Y haciéndolo volar Entonces Es algo que se remite A nuestra infancia Yo creo que Pero yo creo que es como La primera metáfora Que hace El cerebro de un niño De una niña Al asignarle Humanidad O alma Algo que no la tiene Entonces Es eso Es por ahí Por ahí va lo nuestro ¿Y cómo era La relación En tu infancia Con estos objetitos? Habían de todo Algunos que existían Y otros que eran imaginarios Pero era una Sí Fue una infancia De harto juego Imaginario De harto juego Imaginario Un poco solo también Pero Que es muy entretenido Y Pero tenía Tenía eso Pero en realidad Como todos los niños Una cosa que yo vi Cuando niño Fue en la En la terraza De la playa chica De Cartagena Sí En los veranos Estaba lleno de juegos Y esto Y además había un teatrito Una carpa pequeñita Con un teatro De títeres Ok Y ahí vi La capirucita roja Con títeres de guiñol O sea de guante Y eso me Me marcó Seguramente era muy simple Pero yo recuerdo Que tengo Era algo extraordinario De todo De iluminación De todo Como un gran teatro Claro Como un gran teatro Como un gran teatro Como un verdadero teatro Como un verdadero teatro Claro Y pasabas Los veranos en Cartagena O vivías No, no, no Yo pasaba los veranos En San Sebastián Y todas las noches Íbamos Caminando por la playa Cartagena Y a pasear Que se yo Con los papás Cuando éramos chicos ¿Y tenías hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, sí, sí Tengo un hermano Un hermano Que también se dedica A Mira Se dedicó ya mayor Ya Dejó todo Y se puso a fabricar Títeres Y trabaja Ayuda a compañía Le fabrica Utilerías Escenografías Qué potente Qué potente Él hace como la escenografía Sí, sí, sí Él cambió un poco de vida Ya Pasaba al Ecuador Ya había Ya más grande Se dedicaba Sí Y el trabajo ¿Cómo llegaste A transformarte En actor? Por casualidad Genial Porque Yo había Entrado a estudiar Filosofía Y duré Dos meses En la católica Y de ahí me puse a trabajar Ya A fabricar ropa Aprendí a modelar A hacer A hacer molde Qué sé yo Y estuve tres años En eso Hasta que ya Dije Ya Vuelvo a la universidad Esto me estoy Me estoy embruteciendo Un poquitito No embruteciendo Si el trabajo No embrutece Estoy Dejando seca Una parte Que Que yo sabía Que tenía Entonces Justo aparecen Las guías de admisión Que aparecían En el Mercurio En esa época Que se había Reabierto La carrera De Sociología Ya En la Chile Y yo dije Esto es lo Eso es Porque eso era lo que yo quería estudiar Sociología Sí Pero estaba Estaba cerrada La carrera Obviamente Después del golpe Se cerró Y ahí entraste a filosofía No, no, no Entraste a filosofía Antes 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 Con 17 años Y con 17 años Elegiste filosofía Sí, sí, sí Sí, porque era muy amigo Del profe Y nos quedamos conversando Juntos Con un amigo Que también entró Que en paz descanse Un compañero de colegio Que también entró Conmigo a filosofía Y Pero no me gustó Es que no me gustó La católica Quizás O cómo enseñaban Filosofía En la católica Es comprensible Cómo se enseña Filosofía En la universidad católica No, yo quería estudiar Sociología Resulta que Al final Era una cosa falsa No habían abierto La carrera No, no, no Esto era el año 81 No se reabrió Y yo quedé ahí listo Con la postulación Había pagado Así que di la prueba Que era la prueba De actitud académica Y dije Que estudio teatro Y se acabó Pero no tengo vocación No es una vocación Entonces de repente Cuando hacemos taller Extraordinario No, el primer año Me volví loco El primer año El sábado y domingo Me comía las uñas Porque quería Que fuera lunes rápido Es que se abrió algo Yo era muy ignorante Bueno, sigo siéndolo Pero era mucho más ignorante En el aspecto teatral No había visto Muy poco teatro Entonces ese año Lo vi todo lo que pude Y leí todo lo que pude Fue el mejor año De aprendizaje Es como que se abre Una dimensión Completamente distinta Además Bueno, volví a la católica Ya Estaba también compartida Con la gente de filosofía Estaba la gente de historia De música De periodismo Todo Y el Moat Como la gente El caché Mucha gente Y decidí eso En lugar de la Chile Ya Porque dije No, la Chile Es una escuela sola Ahí en Morandé Solo es teatro Solita, aislado Sí Y yo creo que Que estuvo buena La elección por eso Por compartir Con otras escuelas ¿Por qué? Porque Brecht casi no te lo pasaban Te lo pasaban un poco Pero Artó No lo pasaban Antonín Artó ¿Me entiendes? Bueno Y estaba el maestro Sublet Que yo tomaba Todos los cursos Que hacía Que era una maravilla ¿Me entiendes? Nos enseñaba El I Ching Nos enseñaba La simbología Del cine Analizábamos Chaplin Era fantástico Genial Desde el lado De la simbología Entonces era Se abría una puerta Muy grande Que a mí me servía mucho Entonces ahora Cuando hacemos Yo pienso en la escena Y dice ¿Qué pensará Sublete esta escena? ¿Me entiendes? Lo tengo metido ahí Y me sirve Y el tránsito A la dramaturgia Desde Mira Partió de Que uno Es muy pedante También cuando joven Entonces Eso de obras escritas No, no, no Se me paraba la pluma Entonces empezamos A trabajar Con cuentos Y a partir de cuentos Que nos otorgaban Mayor libertad Crear la dramaturgia Tampoco era muy Muy bueno en eso Pero Engrupían las obras Porque tenían Otras características Que eran Uso de elementos Animación de objetos Etcétera Que por ahí Iban Pero siempre Teníamos Diría yo Una carencia En la dramaturgia La primera obra Que yo hice De teatro Fue Otelo Con ya Treinta años De teatro O sea No Había trabajado en otra Porque me habían invitado ¿Me entiendes? Obras Pero así Por elección propia Fue Fue Otelo Y dije Podría haberlo hecho antes Me quedé pensando Sí Porque Porque ahí aprendí Fue como volver al colegio Tomar una obra escrita Bueno y de Shakespeare Que Tremendo Que es tremendo Tremendo Que es tremendo Sí Que es tremendo Y lleva las emociones Al límite Al límite máximo 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 Una vez se cansa Y dice Dejémosle aquí Y pasemos otra escena No, no Sigue hurgando 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 Hasta Como que abre Y abre Y abre Y abre Y abre Y toca todo Toca la parte más linda Del ser humano Y Y la más dañada Y claro Y la peor El animal ahí Cuando aparece Disculpando a los animales Bueno, sí El bruto Entonces digamos El bruto Sí Claro, claro Sí Y La creación de compañía La tropa Teatro inmóvil Ehm Ese Son dos cosas distintas Porque yo diría Que un poquitito La primera compañía La tropa También era una protección Ya Porque estábamos en dictadura Sí Y Y éramos muy pobres Y Y Y era una forma De De superar Los problemas Acompañados De cierta forma Nuestra enseñanza Nuestro aprendizaje En dictadura Tenía que ver Con el nosotros Nosotros ¿Me entiendes? Que esa es una diferencia actual Que es comprensible Porque Porque No porque fuéramos Muy buenos Compañeros Ni nada Era porque era Absolutamente necesario Solo estaba ahí cagado ¿Me entendiste? O sea Necesitabas estar acompañado Por último Para protegerte Y yo te acompaño A la esquina ¿Me entiendes? Porque eran momentos De 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 guerra subterránea Y de policía secreta Entonces Ehm Y económicamente Estábamos en una época Muy 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 Crítica de Chile O sea Los ochenta Fueron De mucha pobreza Y mucha cesantía Entonces Estar acompañado Era una necesidad Para sobrevivir Perfecto Y como hacíamos Obras alegres Esperanzadoras Ajá Ehm Caímos muy bien En la sociedad Porque era necesario Era necesario Era necesario Como una necesidad Así como de esperanza ¿No? Sí O sea Ya para qué vamos a hablar De lo que estamos viviendo Y tampoco tenemos Muchas posibilidades De hacer nada Exacto ¿Me entiendes? Más Que Que hacer Lo que Hace el teatro Porque junta gente Entretiene Emociona Sorprende Metaboliza Perfecto Ya sé bien Ya sé bien La gente va al teatro También como una El gimnasio También Ok Otro tipo de músculo ¿Me entendís? Que ejercitas Pero Pero un gimnasio Algo necesario Cuando la gente No sale del gimnasio Cansada Sale descansada Encuentro yo Después que uno hace ejercicio No sale No es como Hacer un trabajo físico Que sales cansado En el teatro también es lo mismo La gente sale Descansada Vi una obra maravillosa Que ahora vuelve A la anfitra de Bellas Artes Que se llama Chaika De Tita Iacobelli Ya Esa obra uno sufre mucho También se ríen Pero cuando sales Dice Ay Qué rico Qué agrado Qué rico sufrir Qué rico sufrir así Sin temor Sin peligro Sin riesgo Sin ningún riesgo Ah Sí Entonces Bueno es que uno empieza a entender el teatro Todos los días Pero también Ahí entendí algo que se me había olvidado Quizás Lo rico que es sufrir Lo rico que es ir al teatro Porque uno cuando va al teatro Los teatreros somos muy malos espectadores Empezamos a ver las luces Empezamos a ver cualquier cosa La técnica Claro Otra cosa No te dejas ir Pero en este caso Sufrí el fenómeno teatral Lo gocé absolutamente Jaime Y ahí se articularía un poco Como en esto En los juegos de los niños Que con los niños Cuando están como con los juguetes También es un espacio seguro Se pueden morir Matar Sí Claro Y será esa la relación Con las marionetas Entonces Mira no lo sé No lo sé No sé cuál Es que yo creo que los niños Pucha voy a decir algo Que atenta contra el gremio Pero quizás no necesitan el teatro Porque tienen los juegos Perfecto No sé si necesitan el teatro los niños Ese me pasa Quizás cuando hay que No es que no lo necesiten Claro No es que no lo necesiten Pero tienen esa forma De desarrollar la parte Que el teatro les podría dar O sea Lo pueden Lo pueden solucionar Por ese lado ¿Me entendí? O sea No, no es solucionar Pero Ellos hacen la metáfora Se emocionan Pero activamente No como en el teatro Que es pasivo Sí, sí ¿Cierto? Sí Ahora yo creo que Donde está lo curioso En las marionetas De lo que nosotros hacemos O donde está lo misterioso Es entre lo muerto y lo vivo Ok El límite Sí Porque de hecho Nosotros actuamos distinto Cuando actuamos con marionetas Actuamos un poquitito mecánico Ya Es una técnica que nosotros enseñamos En los talleres Es no ser totalmente realista Ni naturalista Sino que un poquitito mecánico Como tratando de igualar Los movimientos que hace una marioneta Que siempre No van a llegar a la riqueza del ser humano Porque es imposible Hacer una marioneta completa Cierto Y tampoco tiene mucho sentido Sino que algo un poquitito mecánico Por eso de repente Las marionetas tienen algo Como esos chukis Como esos muñequitos diabólicos ¿Me entiendes? Porque vienen de lo muerto Y es el público también el que anima el objeto Como que hiciera un acuerdo Diría Ya yo no voy a ver los hilos Ok Ya ya yo no voy a ver Que haya alguien detrás ¿Me entiendes? Como que hubiera un acuerdo Antes de empezar Genial Entonces ese es un punto a favor Que tenemos Los que actuamos con marionetas Que no tienen los que actúan sin marionetas Porque Mira fíjate tú Los primeros minutos en el teatro Son muy complicados Ya Porque hay que tratar de convencer Que ese Actor Pequeño Moreno Es príncipe de Dinamarca Ya Y que acaba de ver Un fantasma Que su papá Que está muerto ¿Cachai? Entonces Hay que Hay que Hay que generar Hay que convencerse De muchas cosas Absolutamente sagrado Como ritualístico Es como ritual Claro Y estáis haciendo la función En un En el campo No sé por ejemplo Y príncipe de Dinamarca Que no me calza esto Que la gente está viendo Es como abrir otra realidad Sí Entonces Esos minutos Que son las circunstancias dadas ¿Cachai? Que la gente tiene que entender Ah ya estamos en tal siglo Esto es así Esa cosa que Que hicieron los actores Con un apaño Es un fantasma Ya yo creo en eso Y ahí parto Esos minutos son difíciles Pero con una marioneta No En una marioneta La marioneta se para Y dice El mundo se acaba En cinco minutos Señores Y se acaba Y se acaba Y la gente lo cree Porque ya hizo Porque ya hizo el acuerdo Genial Genial Y ahí cuando Cuando los actores Se vuelven como más mecánicos Ahí se produce como una confusión Entre quién es la marioneta Y quién es el sujeto vivo Y quién Sí Claro Eso ocurre Eso ocurre Y lo que ocurre después Es la pregunta ¿Quién manipula a quién? ¿Quién manipula a quién? ¿Quién guía? ¿Quién? Claro Claro ¿Me entiendes? Porque Y eso Ahí está lo misterioso Perfecto Y una clase magistral De eso Es la obra Que te acabo de decir Que vuelve al anfiteatro Que vuelve al anfiteatro Y que se llama Que es Chaica No Porque es la historia Entre una vieja actriz Que es la marioneta Ya Y una Y su asistente Y joven actriz Ay Qué bonito Y es ese traspaso En el día De la última función Que dará La actriz marina La antigua Sí Entonces Pero ahí se produce Ese juego Que también es de traspaso Sí De la Como tu programa Ajá De herencia Ahí hay una herencia Hay una herencia Y tú ¿De quién recibiste Esta herencia De la La dramaturgia La actuación Los juegos La marioneta ¿De dónde viene eso? ¿De qué hebras? No sé Puede ser la línea De De Paterna Que mi papá Tiene siete hermanas Y actuaban Y recitaban Y por ahí puede ser Por ahí hay algo Por ahí hay algo Y tengo sobrinas Que estudian teatro También Una que ya egresó Y una tía mía Mi tía Julia De mi papá Hizo una prueba En el teatro Con Pedro de la Barra ¿Ya? Y quedó aceptada Porque era muy buena Bueno ella no actúa Tiene cien años Ciento uno Y Actúa en su casa Cuando actúa Recitaba Y no la dejaron Y llegó Pedro de la Barra A su casa Ahí en la calle Huasco Con nueva de mate Independencia Llegó a pedir permiso Y no le dieron permiso Y ahí quedó Imagínate Podría haber sido una Tu abuelo No le dio permiso A tu abuelo Claro, claro ¡Qué potente! Me dieron permiso Bueno ¿Y tu padre A qué se dedica? ¿Dedicaba? Se dedicaba Ingeniero de ejecución Estudió en la En la universidad técnica Ya Y se ha dedicado Toda su vida A hacer cosas con las manos Con las manos Y ahora se dedica a hacer eso Y hace vitró Y hace Siempre con las manos Con las manos Todo Estallado en madera Perfecto Trabaja en vidrio Y la Y la línea materna La línea materna Fíjate Que es Es desastres Perfecto Y yo no tenía idea Y después ya de Adulto Ya yo era actor ¿Tú le pusiste a modelar Y yo me puse a modelar ¿Romba? Sí, por Sin saber Si no tomé curso ¿Con matrices de ropa? Con matrices Y después cambiaba Sí, así que eso lo tengo Genial Sin saber Sin saber Sí, eso lo tengo Y lo tengo Sí Así que se juntaron las cosas Se juntaron las cosas Se juntaron las cosas Sí, potente Qué potente Y Tu vínculo y relación Entre lo muerto Y lo vivo A propósito que La marioneta está muerta El sujeto está vivo Ya no sé quién está vivo Si la marioneta o yo Yo diría que es Mira La compañía se llama Viaje Inmóvil Porque nosotros Hemos pasado época ¿Por qué se me ocurre eso? De mucho viaje De mucho, mucho, mucho Cambiar, cambiar De lugar, de lugar Y no sabía En qué pueblo A veces está Porque llegas Una noche Monta Al otro día actúa Y te vas en la mañana Al otro pueblo En que empiezas a montar En la tarde Y la función al tiro Y te vas Entonces son dos noches Una noche En un lugar Y yo decía Ay, pero cuando estoy acá En el escenario Con la escenografía Esto no se mueve Es lo mismo siempre Y yo aquí Hago mi viaje ¿Vendés? Pero Tomas Ah, pero la pregunta Era otra Lo vivo y lo muerto Pero ahí hay algo Que se repite Como muerto A eso voy Sí Como inmóvil Como muerto Pero que Que está vivo Que se mueve igual Está muerto Pero se mueve Está muerto Pero se mueve Porque Mira, ahora estaba leyendo Sobre Stanislavski Que decía No sé, el teatro No es la vida No es ni siquiera Una imitación De la vida Decía Ya Y Y me suena eso Me suena eso En relación a lo muerto También Mira, lo muerto Es lo que se repite Decía Bersón En un libro de la risa Que nosotros estudiamos Y uno se ríe De los actos repetitivos Es como Se ríe del misógeno Que odia a las mujeres Porque repite 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 lo mismo Se ríe Se ríe del avaro De la estereotipia Claro, se ríe del avaro Que repite La misma acción O que va a haber Un temporal O un tremendo terremoto Y él va a estar agarrado De su dinero Haciendo un acto estúpido Ridículo Para ese momento Pero lo repite Lo repite Está muerto Descontextualizadamente Ya Ya, entonces Eso es Es como tú Repite Acciones Muertas La gente Las une Y les da vida Y cree Que sea un pedazo de vida Nosotros siempre Hacemos Algo en los talleres Como una coreografía Que se repite 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 Es que sobre todo Como lo que nosotros hacemos No podemos improvisar Porque es muy técnico Ah, perfecto Tiene mucha técnica Ahí está la riqueza Del asunto Eh 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 Se me fue la onda ¿Qué es lo que estaba diciendo? Lo vivo y lo muere Ah, lo vivo y lo muere Entonces Y la gente Junta Junta todas esas acciones Y le dan una coherencia Y dice Ah, este personaje es así Tiene esta personalidad Entonces seguramente Empieza a locurar Llega la segunda escena Y dice Ah, ¿qué es lo que va a hacer Este personaje? Y ahí nosotros sorprendemos Y hacemos Otra cosa Otra cosa Distinto de la estereotipia Que es lo otro que tenemos que hacer Que sorprender Genial Que sorprender Y estudiamos los gestos De la gente Mucho Mucho Estudiamos los gestos Estudiamos los gestos Cuando hacemos talleres Yo les digo Pónganse al otro lado de la calle Y miren el paradero Donde no puedan Escuchar lo que hablan Pero ahí Ustedes van a entender De qué es lo que están hablando Por cómo lo hacen ¿Me entienden? ¿Me entienden? Toda la no verbalidad Puesta en escena Sí, porque eso es lo que Nosotros tenemos que hacer De teatro De movimiento Que nos entienda el chino Perfecto El chino que fue Que vino de negocio Y fue al teatro Ese no tiene que entender Genial Jaime Vamos a ir a una pausa Ya Y volvemos en un ratito ¿Sí? Bueno, acá de vuelta Con esta interesantísima conversación Jaime Necesito preguntarte Con las historias Que se desarrollan En estos escenarios ¿Cómo emergen Las historias De estos movimientos? ¿Es como repetidos? ¿Estereotipados? ¿Técnicos? Bueno, la historia Es lo que nos da Gana de repetir Estos movimientos Que son Al lado de un espejo ¿Me entendí? Por ejemplo Ahora estamos haciendo Lier Lier Es la historia También de la herencia El que entrega la herencia En vida Y lo pierde todo Es un rey Que pierde todo Entonces Las ganas De contar Esa historia Es lo que nos La que nos hace trabajar Y todos los días Y todos los días ensayar Porque nos gusta Es re difícil Empezar a contar una historia O meterse en una obra Que no te gusta Porque Si tampoco el botín es tanto Entonces Hay que hacer las cosas Por un gusto Más que un gusto La pasión Y ver que resuena A la gente Mira porque Porque nosotros Somos como Yo creo Como el último eslabón Ya En las artes El carro de atrás El carro de atrás El carro de atrás No es menor ¿Qué significa eso? Que ya tiene que estar Todo Aceptado Por la sociedad Para que nosotros Lo podamos poner en escena Porque no nos van a ver después Nos van a ver hoy Si el teatro se muere Es así ¿Me entiendes? O sea No vamos a tener La suerte que tuvo Van Gogh Ya Porque no queda Como la obra Claro ¿Me entiendes? Y 100 años después Oye que era bueno este gallo No Eso no va a existir ¿Cachai? Entonces Por eso digo que es la última Cuando ya están Todas las tendencias artísticas Están aceptadas Y comprendidas por la sociedad Nosotros las ponemos en escena Y van ocurriendo ahí Y van ocurriendo Y la gente las entiende perfectamente Y es como efímera Como en el tiempo Como que resuena adentro Claro Y tenemos que estar ahí Olfateando Que es lo que está en el aire Que es lo que Que está en el aire Que es lo que la gente Quiere, necesita Perfecto Bueno Calderón decía Espejo de virtudes y defectos Eso es lo que hace el teatro Es como que refleja Y muestra Y levanta Pero tiene que reflejar Algo que esté en el aire Claro Que esté en los problemas Que estamos en este momento Genial Y en ese sentido Y en eso Y en la persona Que eres La vivencia De el amor Jaime Amor y teatro Mira tengo dos ejemplos Que yo aprendí con ellos Uno fue con Andrés Pérez Y el otro Con Que en paz descanse Y con Ramón Núñez Y en realidad Lo que aprendí Fue amor No aprendí técnica Perfecto Pero aprendí Los dos eran muy parecidos Muy parecidos De obsesivos De De Respetuosos De De otorgarle Todo el tiempo Lo otorgaban todo el tiempo Y siempre había Ramón Otorgándole todo el tiempo Al teatro No es que estuviera ya Que estoy apurado Que voy a ir a hacer algo Nunca Lo mismo Lo mismo del Andrés Un amor Tan generoso Como Como una consagración Al teatro Ah Perfecto Esos son ejemplos de amor Que a mí me sirven Y me emocionan también Te emocionan Porque es No es tan habitual No es tan habitual Nosotros tratamos de ser así Lo intentamos Que es como Es como trascender la técnica ¿No? Es que te un regalo Es un regalo Trabajar en lo que nosotros Trabajamos es un regalo Que haya público Que esté lleno Sí Y que te aplaudan Y te aplaudan Y les gusta Y después te dicen ¿Cómo voy a volver? Bueno Lindo Bueno Y eso pasa ahora En el anfiteatro ¿No? Eso lo estamos consolidando En el anfiteatro Nosotros administramos El anfiteatro Del Museo de Bellas Artes ¿Qué significa administrar? Administrar Es que lo Manejamos completamente Pero además Lo instalan Lo montan Es como Sí, sí Todo Es como crear Colocar Incepcionar Administrar Etcétera Todo Todo eso Lo hacemos Programamos Hacemos la curatoría Actuamos nosotros Invitamos a otras compañías Salimos a entregar los volantes Hacen todo Perifoneamos por el parque forestal Invitando a la gente A entrar En este anfiteatro Sin pagar entrada Sin pagar entrada Genial Porque no se paga entrada En el anfiteatro Lo que hace la gente Es Se acerca Recibe un ticket De invitación Y a la hora de la función Entra Después de la función Entrega su aporte De acuerdo a lo que Su aporte Voluntario Y responsable Por supuesto Y de lo que La persona cree Que vale Lo que Lo que Vio Y con esa Política Lo que hemos Hecho Es que puedan Ir muchas Familias Porque Al teatro En familia Al teatro En familia Porque Y familias Numerosas Que evidentemente Les es muy costoso Ir a una sala Para entrar Y aquí Pueden hacer un aporte Menor Pero igual Un aporte Y pueden ir todos Genial Y también gente Que no va al teatro Y gente que no ha ido Nunca al teatro Nosotros preguntamos Antes de empezar ¿Quién conoce Que esto es así A la gorra? ¿Quién viene por primera vez? A la gorra se llama Esto que A la gorra se llama Con el aporte voluntario Se llama a la gorra Para recordar un poco También los titiriteros De la calle Que ponen la gorra Con la gorrita Claro Y hay mucha gente Que va por primera vez Otra gente que se repite El plato Y gente que va por primera vez Al teatro Siglo XXI Imagínate eso Entonces eso es algo Que nos alegra mucho Porque además Mira Desde que implementamos Este sistema Cambió todo Antes cobrábamos entrada Ya Y el chileno Tiene Todos los chilenos Es dueño de un fondo Ya ¿Qué significa eso? Que actúa como dueño de un fondo Ya Entonces Dentro de todos los chilenos Hay un dueñito Más grande Más chico Que hace Valer El hecho De que pagó Y no muy educadamente Eso Yo no lo conocía Pero como Tomamos el anfiteatro Me empezaba a dar cuenta De cómo eran las cosas Que a la hora que abren Que no hay confort en el baño Que pucha Que esto Que cómo es posible La queja La queja Entonces No por eso Pero cambiamos el sistema Con la modalidad La gorra Y eso se acabó La gente dice Buenas tardes Qué bonito Gracias Gracias Cambió Porque son partícipes Perfecto Mira Este es un ejemplo claro Antes se llevaban el confort El papel tisú De los baños Ahora ya no lo hacen Ese es un cambio No se llevan el confort Es tremendo Es un tremendo cambio Porque claro Porque cómo te lo vas a llevar Si no pagaste en trate Estás ahí colaborando Entonces nosotros le decimos Aquí no hay intermediario Esto es entre ustedes Y nosotros Aquí no está Tiquete No hay nadie No hay nadie metido Genial No hay ni IVA Ni siquiera IVA No hay ni IVA ¿Cachai? Entonces Eso es muy muy agradable Eso es muy gratificante Y es muy precioso Sí Además la sala se llena Y cuando la sala se llena Las obras funcionan mejor Porque el teatro es así El teatro lo hace el público también Entonces las obras funcionan mejores La gente está más agradecida Y hasta los títeres contentos Claro Y nosotros aprovechamos También después de las funciones No de todas pero algunas De explicar un poquitito Cosas técnicas ¿Me entiendes? Porque nosotros organizamos un festival Todos los años Nosotros acabamos de terminar La séptima versión del festival La rebelión de los muñecos La rebelión de los muñecos La rebelión de los muñecos Y vinieron nueve compañías extranjeras Ocho compañías chilenas Y durante nueve semanas Estuvimos presentando Estos espectáculos Algunos Son un poco más ¿Cómo decirlo? O más Crípticos O Que no son de público familiar Vino una alemana Con un espectáculo Bien sobre la muerte Sobre Anubis Anubis se llama Entonces Pero la gente Queda impactada Sin duda Porque nosotros Hemos hecho ese trabajo previo De explicarles Que existen Distintos tipos de teatros Distintos tipos de manipulación No el teatro No todo el teatro de títeres Es teatro para niños Ni ni que ver Con el cumpleaños Ni con el títeres guiñol Hay muchas formas Hay muchas formas Es como que se pasean Por la paleta de emociones Del ser humano Exacto 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 Y tú puedes hacer títeres Con Con un paño Ah Puedes hacerlo No necesitas No necesitas Ni que tenga ojo Genial Generalmente ¿Sabes lo que necesita? Que tenga nariz Nariz Necesita que tenga nariz Ya Si tú te fijas Los títeres generalmente Tienen nariz grande Porque la nariz Indica para donde mira El personaje Con la nariz Yo sé que está Donde está mirando El personaje Entonces Con ese dato Es fácil Es fácil Es fácil Para un títeritero Experimentado Hacer Jugar con la convención Bueno Todas esas cosas enseñamos Todas esas cosas Pero son infinitas Hacemos talleres Hacemos talleres Y hacemos nuestra temporada Anual Que va Desde marzo A enero Cerramos febrero Haciendo dos funciones Distintas Cada fin de semana Una función a las 5 Y otra a las 8 Más para público familiar La de las 5 Más para público adulto A las 8 Y Jaime ¿Cómo se lo viven Tus actores Todo esto? Muy contento Muy contento Mira Lo pasamos muy bien Tenemos claro Nuestro objetivo Nuestra misión Y Y tratamos de cumplirlas Y Porque además Estamos en un lugar público Sí Estamos Nuestro jardín En el parque forestal Otro lugar público Y tenemos O sea Estamos en un lugar privilegiado Para abrir la puerta Y decirle a la gente Entra 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 Están paseando Aprovechen el ocio también Aprovechen Aprovechen O sea Es decir Sí Va público de teatro Obviamente que va público de teatro O sea Va mucho público de teatro Pero Pero ese público No necesitamos convencerlo Si ya está convencido Va a ir al teatro Tiene como el valor Sí Sí Si lo que importa Es el otro público El otro público Y por nosotros Y por las generaciones Que vengan ¿Me entiendes? Exactamente Porque pensar que El teatro El anfiteatro No lo es Pero podría ser Un lugar religioso Perfectamente Donde religamos cosas Que están divididas Volvemos a unir cosas ¿Me entiendes? Es decir Un arte O artistas Con el público Eso es lo que hacemos Religar esa unión Ajá O sea Que esto podría ser Una ceremonia religiosa Y si lo pensamos así Es de las pocas ceremonias religiosas Que quedan Donde la comunidad se junta Perfecto Las iglesias están vacías Las iglesias están vacías ¿Entiendes? Entonces Es algo religioso Se juntan Se juntan Y conversan Además Porque generalmente Se produce el diálogo Entre los artistas Y el público Y el público Y entre las familias Empiezan a conversar También Mira Pasan muchas cosas Con el teatro Nosotros hacemos Otelo con marionetas Ya Hay un momento En que Otelo Golpea una cachetada A Desdémona Y esa es una marioneta Que le pega otra marioneta Y siempre La gente hace ¡Oh! ¡Qué potente! ¿Escuchas? Sí Y sabes lo que ocurre Con esa obra Que cuando van parejas Algunas parejas Se van separando Y otras se van juntas Juntando Es algo que Es como desde la corporalidad Empieza como Aparecer como otros movimientos ¿Y por qué? Porque estamos mostrando El problema que seguramente Tiene la pareja Sin duda O el que no tiene Pero ahí está Ahí está ¿Entendés? Y en ese sentido Tu vínculo Tu relación Con el cuerpo humano ¿Cómo es? Es de... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo históricamente? ¿Cómo te llevas Con tu cuerpo Jaime? Con mi cuerpo Me llevo Bueno Siempre tenemos lesiones Los titiriteros Pero Aparte de eso Por eso ¿Cachai? Aparte de eso Me llevo No sé si es con mi cuerpo Pero con los cuerpos Me llevo muy bien Porque Ahí está todo el alimento Para nosotros ¿Me entiendes? O sea Lo que te decía De por ejemplo Mirar Mirar a La vereda del frente Y ver Porque Nosotros copiamos Gestos De la gente Gestos de amor De odio De defensa De ataque Gestos blandos Gestos duros Cortos Distintos ¿Me entiendes? ¿Cortos? Movimientos cortos Gestos De todo tipo Y después eso Los pasamos Al escenario Y los transformamos En signos Cosa que la gente Pueda decodificar Ella decodifica Nosotros lo que hacemos Es tomar la marioneta Copiar el gesto Reproducirlo Mirarlo en el espejo Fum Todo eso está metido En una partitura ¿Cierto? O sea partitura De movimiento Partitura de movimiento Y Es que una melodía De movimiento Entonces Mira un actor Que mira al suelo Está perdiendo tiempo Tiene que caminar Por la calle Mirando Mirando a la gente Mirando Ahí está todo Mirando cuerpos Mirando cuerpos Bueno también Escuchando historias Ah sí Ah sentándose atrás En la micro Escuchando historias Es que ahí está Ahí está todo Ahí está Ahí está todo Es como Además cuando un artista Copia Y pone ahí Eso ya es verdad Y la gente Lo va a entender Sí Lo va a entender O sea lo va a entender Es mucho mejor Mira si de crear No es tanto Lo que hace uno El artista No crea tanto El artista junta Y revuelve de nuevo Las historias Reconfiguras Las historias están Las historias están hechas Las historias están hechas Si no son tantas Genial Las historias sobre el amor Sobre el odio Sobre los celos Están Esas historias Los temas centrales Están No No Es como reconfigurarlas Tomás No pienso Que yo te decía Que cuando cuadro Una muy pedante Y no No pesco Esto ya Hago lo mío Claro Es bueno Es bueno Hasta cierto punto Pero a veces Es mejor Mirar Escuchar Leer Porque Al final Si se te ocurre algo Pum Va a ser el chispazo Es que pasó el duende Pasó el duende Gracias Jaime ¿Y cómo te llevas Con la mirada De otro Sobre ti En busca De tus gestos No me lo No me lo He preguntado No me lo he preguntado No No me lo he preguntado Porque seguro Que tú eres un referente Sin duda No pero Pero es que El teatro Sí La otra vez Me funaron Discriminador De niños y mujeres ¿Qué es eso? Porque una mamá Llegó con sus niños A ver la función No tenía entrada Y no cabía Claro Así que Y me querían funar Ahí por ejemplo No sé No sé Si es interesante El Yo creo que la visión Que tiene la gente Es de una compañía Que hace cosas No de una persona Que hace cosas Es una compañía Que hacemos obras De teatro Y tenemos una casa Una casa abierta Al público ¿Me entiendes? Pero Pero va por ahí Mira siempre Uno siempre habla mal O yo siempre Hablaba muy mal De los chilenos Sobre todo porque Cuando uno viaja Ve lo mal Que nos comportamos Los chilenos Nos comportamos mal Nos comportamos mal En los restaurantes En los aeropuertos No todos Pero nos comportamos mal Por eso que te decía yo De este De este dueño fondo Que tenemos Pero sabés que Me doy cuenta Del cambio Que se produce En el anfiteatro Y digo Si no es Parece que esto No es algo Que tuviéramos Nosotros Perfecto No éramos así Cuando chicos No éramos así Cuando chicos No éramos así No éramos así Nos pusimos así Me acuerdo La primera vez Que fuimos A Portugal Fuimos a una playa Ahí cruzando el río A una playa Esto puede haber sido Hace unos 20 Por lo menos 20, 25 años Y voy a la playa Estoy en la playa Y miro Y digo Oye pero si esto parece Chile cuando yo era chico La playa Pero no sabía explicar Qué es lo que era ¿Me entendí? Pero era Era la gente Se comportaba así No sé Las familias juntas No sé explicarlo No sé explicarlo Pero yo decía Esto se parece A como éramos antes Bueno a lo que voy Volviendo Y en el anfiteatro Yo creo que se recupera Algo Que hemos perdido De lo esencial De lo esencial Que teníamos Pero que se pierde Por cómo nos tratan también O cómo nos tratamos O cómo está el manejo De las platas Y de las pegas Y de los zorrones Y toda esa onda Esos personajes Que aparecieron Pero hay algo Que tenemos debajo Y que por ejemplo Si tú los tratas Distinto a las personas Eso que está debajo Emerge Eso La gente grita En el anfiteatro Se paran Aplauden de pie No se ve Normalmente Eso en las salas De teatro Genial También hay gente Que contesta el teléfono Y dice Oye no te puedo contar No estoy en una obra De teatro ahora Sí muy linda Sí Sí es con marioneta Y dice No es que se van a contar Empieza a transmitir Pero A mí me encanta Me Recuerdo Me trae Lindos recuerdos De la De la De cómo éramos Cuando niños Que era En el sentido No ser pobre Porque no Fuimos pobres Pero tener menos medios Ayuda un poco Porque te obliga a hacer A la comunidad Y también a la comunidad Y ahí queda La construcción Del nosotros Sí pues Del nosotros Del malón De todo eso ¿Cachai? Sí del malón ¿Me entendís? De hacer De hacer cosas en conjunto De hacer cosas en conjunto Mira Hay gente Hay una compañía Que yo no la había visto Que se llama Teatro Pan Ya Que hacía una función A las 5 Y después venía La función a las 8 Y les pedían Oye por favor ¿Por qué no Recojan las cositas Que quedaron? Porque hay otra función Y la gente Hacía aseo Cuando se iba yendo ¿Cachai? O sea Eso ya Yo decía No sé Como que Poco pudor ¿Cachai? Pero No aseo ¿Me entiendes? Pero recogí La botella Esto El papelito Sí Jaime Pensando en esto De El tiempo Es como Y en el nosotros Y en el tiempo Y en lo efímero Tu trascendencia ¿Qué es como que Le vas a dejar A las futuras generaciones? Nosotros hacemos talleres Y cada vez quiero hacer más talleres Pero creo que Lo que uno puede hacer Es ¿Qué estoy pensando? Mantener un poco El Meterles el amor El amor El amor El amor por el teatro Ajá Porque para mí Lo que te decía De los recuerdos De Ramón Núñez Y de Andrés Pérez Son los más claros que tengo Los que más me han enseñado Sí Y ahí yo tengo la idea Es como que El amor Es como Con el teatro Y esto de dar Todo el tiempo Al otro Que está ahí Y esto como De poder Transmitir Es como Estar en el vínculo Con el otro En ese momento Sí Sí No sé Con tus actores Con el público Sí 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 No es lo más importante El teatro Hay cosas más importantes ¿Me entiendes? O sea Sí Es más importante el cename ¿Cachai? O sea Es más importante Esos problemas ¿Cachai? No es tan importante El teatro Pero puede mejorar Mucho la calidad de vida Eso es lo que yo creo Por eso digo No es lo más importante Porque hay muchas cosas Más básicas Mucho más importantes ¿Cachai? La indefensión En que hay Que están Tanta gente Tantos chilenos Indefensos Sí Me viene caminando Por el parque forestal Desde Mapocho Hay una cantidad Hay impresionante Gente viviendo en la calle Pero que no las vemos No las vemos Tenés que ir caminando Por la ribera Para verla Hay mucho Entonces Claro Uno dice El teatro No es tan importante Pero mejora La calidad de vida Mejora la calidad Y si les da acceso La mejora Porque Porque te puede hacer Copiar Buenas acciones O no repetir Las malas Genial En ese En ese lado Yo creo Que el teatro de educación No es diversión Te divierte igual Te divierte igual Es necesario Que te entretenga Porque si no Te paras de la sala Pero esos son los mecanismos Que nosotros hacemos Tenemos que utilizar Entretener Sorprender Para educar ¿Me entiendes? Yo creo que ese es el fin Último Y por eso que es necesario Genial Un hospital Y una sala de teatro Un hospital Y una sala de teatro O el teatro dentro del hospital O el teatro dentro del hospital Sí Sí Y en ese sentido Es como En esto de No solo trascender Sino Esto de que tú hablas De generar espacios Que son como espacios sagrados Es como ¿Cómo articulan La importancia De generar Esos espacios sagrados Con el teatro Porque no todos No todos los teatros Son capaces De generar Esos espacios Bueno Lo podemos hacer Porque tenemos Nuestro trabajo Que es de la compañía Que es de hacer funciones Girar Etcétera Sí Pero hacer este espacio Es Mira yo estuve Un año pidiéndole Al antiguo Director A Milani Belich Ya Iba todos los meses A que me diera reunión Y que nos pasara la sala Ya Y no me decían No, 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 no La sala estaba Horrible Estaba abandonada Estaba Tenía un metro y medio De basura Ya Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Nos No se Nos autorizó Y empezamos A transformarla A techar Todo el asunto Todo hecho Por artistas Por actrices Y actores Ok Y una vez Estaba él Salía a tomarse Un café El Milani Belich Estaba a la cafetería Y ve A una actriz Descolgándose Cache Porque era Y soldando Arriba A seis metros De altura Y dice Y el resto Estaba haciendo Otras cosas Y quedó impresionado Y me llama Y me dice Yo no creía Que los actores Eran tan tenaces Y uno Y después Entonces yo me puse A mirar Y claro En realidad Hay otro ritmo De trabajo Pero uno siempre Trabaja ese ritmo De trabajo En el teatro O sea sostener El ritmo Es fundamental Y me acordé De una frase Que yo decía Antes Que es Siempre Para estrenar Una obra Hay que someterse A un esfuerzo Máximo Porque si Uno mantiene El ritmo Ya ensayamos Cuatro horas diarias Y después estrenamos Nunca vaya a estrenar Nunca Hay que Someterse Por eso Al final Las cosas Se presionan Se presionan Es un parto Sí Exacto Porque necesitas Hacer ese esfuerzo máximo Para parir la obra Para parir la obra Y para que aparezca el duende Porque cuando estáis cansado Aparece El duende aparece Cuando estás cansado Cuando estás cansado Porque ya estás cansado Estás liberado de todo Ya estás relajado No aparece antes O sea él te dice No, pues trabaja otro poquito Yo no aparezco así nomás No No, no, no Entonces No sé No sabría No sabría razonar mucho Porque uno hace las cosas Que hace Pero Habrá tocado Habrá tocado Habrá tocado Sí Habrá tocado Por algo tocó ¿Me entendía? Por algo tocó Y lo bueno es que todavía la gente Nos cree También Entonces Podemos seguir armando grupos Porque también Se trata de hacer cosas que no existen Ajá Es que es distinto No es que te voy a decir Bueno mira Vamos a hacer una casa La casa es de dos pisos Tiene esto Estos son los materiales Pum, pum, pum Voy a Sordima Compro Una obra de teatro No se hace así Tú haces algo que no existe Perfecto Entonces es muy angustiante Porque ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer ¿Creemos? Creemos Sí Listo Ok Vamos para adelante O sea el amor La confianza Y el grupo necesario Para generar espacios sagrados Para que las personas Se puedan comunicar Y se puedan tratar bien Y es que después El premio Es fantástico Y el premio El premio es fantástico Es fantástico Produce envicia eso Ajá Sí Porque es un premio No Y la gente te agradece La gente La gratitud Claro Te agradece Y tú estás haciendo Tu trabajo Y te aplaudes Y te aplaudes Bueno yo Con toda la gratitud Del mundo Me voy a despedir De ti en este instante Y que tu voz Se multiplique Por todo el planeta Gracias No Gracias a ti Y a ustedes Por darme la oportunidad Radio Universidad de Chile Presentó Herencia y coherencia Historias que cambian vidas Un programa Del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval El Centro Desarrollo Sistémicos Sistema de Chile